Taylor Swift y Travis Kelce presumen lo enamorados que son durante su paso por Coachella. Así como lo escuchas, y es que durante el primer fin de semana del famoso Festival de Música y Arte, los fans no solamente pudieron disfrutar de increíbles presentaciones, sino también de la presencia e interacción de algunas de nuestras celebridades favoritas, como sucedió precisamente con Taylor Swift y su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce, quienes hicieron una aparición sorpresa en el festival para robarse la mirada de todos y las cámaras durante la noche del sábado. Entre besos, risas, abrazos y un tierno lift de Travis a Taylor, el jugador y la cantante demostraron una vez más que su relación se encuentra mejor que nunca. Y es que a pesar de que mucho se había rumorado que Taylor asistiría al festival, lo cierto es que terminó sorprendiendo a todos debido a que tan solo un día antes fue vista cenando con su novio Sushi en la ciudad de Los Ángeles. Videos de la pareja besándose, bailando y disfrutando de la música detrás del escenario se han vuelto virales en las distintas plataformas, en donde aseguran que Taylor por fin tiene al hombre que merece y que esperan que la relación dure muchísimo tiempo, llegando incluso a asegurarse sobre la posibilidad de boda. ¿Pero será cierto? A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.